Que suene mi tribal por aquí y por allá, todo, 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 todo. El tribal está sonando y la raza está bailando, este es un movimiento 100% mexicano. Amor, Puebla, Puebla, Puebla. Disco dance, house music, after hour, los micrófonos Mi vida, los micrófonos, las tetas, no micrófonos Los culos, los micrófonos, mi mundo, los micrófonos Las bombas, sin micrófonos, tu noche, los micrófonos Chupaíta, no micrófonos El sexo, el sexo, el sexo, los micrófonos Y ahora, los tambores Los tambores El disyoque Un, dos, los micrófonos Olé, los micrófonos Proba, prova, los micrófonos Sin amor, los micrófonos Cuatro, cinco, los micrófonos El sexo, no micrófonos Chicas lindas, los micrófonos Mercados, bocados, calados Los micrófonos, los micrófonos El disyoque Disco dance, house music, after hour, los micrófonos Mi vida, los micrófonos Las tetas, no micrófonos Los culos, dos micrófonos Mi mundo, los micrófonos Las bombas, sin micrófonos Tu noche, los micrófonos Chupaíta, no micrófonos Chupaíta, no micrófonos Chupaíta, no micrófonos Chupaíta, no micrófonos Y ahora, los tambores Los tambores Prova, prova, los micrófonos Prova, prova, los micrófonos DJ Troya